Televisora Regional de Portuguesa, a nombre de Girasol, Se Bueno, Se Girasol Deli Arepa, el auténtico sabor del llano La harina preferida por los portugueses Presenta Huellas de Grandeza Hechos y personajes que enaltecen el gentilicio de la tierra luminosa del Centauro de los Llanos El 11 de diciembre de 1826, desde Cúcuta, el libertador le advierte a José Antonio Páez Conmigo ha vencido usted, conmigo ha tenido usted gloria y fortuna, y conmigo debe usted esperarlo todo Por el contrario, contra mí el general Castillo se perdió, contra mí el general Piar se perdió, contra mí el general Mariño se perdió, contra mí el general Riva Agüero se perdió, y contra mí se perdió el general Torre Tagle Parece que la Providencia condena a la perdición a mis enemigos personales, sean americanos o españoles Tal día como hoy, en 1836, en medio de la llamada Revolución de Guanarito, los liderados por Vicente Arias, tomaron la población de Guanarito Con una abstención del 50%, el 11 de diciembre del 2017 se realizaron las elecciones municipales, donde salieron electos como alcaldes Oscar Novoa, en Guanare, Primitivo Cedeño, en Araure, Onofrio Cavallo, en Turén, entre otros Televisora Regional de Portuguesa, a nombre de Girasol, sé bueno, sé girasol Deli Arepa, el auténtico sabor del llano, la harina preferida por los portugueses Deli Arepa, el auténtico sabor de los llanos, la harina preferida de todos los portugueses Deli Arepa, el auténtico sabor del llano, presentó Huellas de grandeza, hechos y personajes que enaltecen el gentilicio de la tierra luminosa del Centauro de los Llanos Diferos